Diego Flynn nos va a contar esta historia que arranca con una imagen de una frase del amigo Iván Noble que nos mira así. No tires la toalla, dice la bandera, en claro apoyo al topo Sanguinetti que recibió el respaldo de sus jugadores y se quedó en el banco de gimnasia para esta fecha. Este es el recibimiento para el tripero que viene de la derrota frente a Tigre, presente complicado para el lobo que necesita volver a la victoria. Este es el grupito de hinchas del Tomba que llegó desde Mendoza hasta el bosque para ver al equipo de Old Draft. Recibimiento para Sanguinetti cuando va hacia el banco, aplausos y aliento para el entrenador. A la hora de los saludos, abrazos de Diego Villar, un ex Godoy Cruz para Martín Aguirre y el arquero Ibañez, excompañeros. Así ha arrancado el partido, peñotazo de la defensa del lobo, la peina primero el Pampa Sosa, después Nil, le va a quedar la pelota acá por la derecha mesera, un arte cruzado muy cerca del palo derecho de Ibañez. Va a responder el Tomba, el Zapito Encina, la va a agarrar de afuera, remate, cruzado y bajo. César la saca al córner, el partido era parejo, Godoy Cruz arrancaba bien, por eso los aplausos del Gato Eldra. Diez minutos, el Pampa Sosa siente una molestia, sale para que lo atiendan los asistentes, por eso Sanguinetti llama a Martínena, volvió a entrar el 18, quiso probar pero enseguida pidió el cambio y a la cancha el número 31. Otra para el local, centro al área del Tomba, Borguelo quiere rechazar la peina, se va muy cerca del travesaño. Miren acá, gran jugada a Villar, pisadita, pasa uno, pasa dos, juega con Nil, gran devolución de taco en una pared, remate del 22, un rebote y le va a quedar a Villar solo. Remate que se va muy cerca, gimnasia hará más, por eso Sanguinetti se tomaba la cabeza y después metía aplauso para darle ánimo a sus jugadores. Horner desde la derecha, cabezazo del chiquitín Nil, rechaza a Ibáñez por arriba. Miren esta jugada, se mete el chiquitito Nil otra vez en el área, lo derriban, van a pedir penal. Para el entrenador del Lobo fue falta, por eso le va a decir al juez de línea, cóbramelo viejo. Era mucho más, decíamos gimnasia, miren acá, buena jugada asociada, pasa como una tromba, Chirola Romero, centro atrás, lo va a tener Martínena, remate que pega justo el de humanidad de un defensor, línea de tres, pedía el topo, promediaba el primer tiempo, quería que su equipo vaya a buscar el resultado, por eso mandaba un poquito más arriba a Álvaro Ormeño, a este señor que mete un centro en el área y la pelota pica, casi se le cuela al arquero del toma. Gimnasia seguida y seguida atacando, acá por la izquierda otra vez, centro de Chirola Romero, solo mecera de cabeza, con los pies la saca Ibáñez, impresionante, miren la reacción en el banco, Sanguinetti, se agacha, no lo puede creer, era muchísimo más gimnasia, que a los 35 del primer tiempo va a llegar al gol, centro de la izquierda, cabezazo de Martínena, mitad cabeza, mitad con el hombro, lo cierto es que se saca la mufa la gente de gimnasia, en el banco Sanguinetti no lo grita, el que sí lo hace es el uruguayo Diego Alonso que se va a abrazar en el saludo y en el festejo con Ormeño y de fondo al trotecito va a llegar Tete González que va a meter abrazo con Sanguinetti en el festejo. En la repa se ve como no le entra muy de lleno al cabezazo Martínena, pero vale uno y el lobo estaba ganando. Va a llegar esta jugada, chocan Villar y Aguirre, el árbitro va a parar el juego y le va a mostrar la tarjeta roja al mediocampista del tomba, lo expulsa directamente, no lo puede creer el jugador de Godoy Cruz. ¿Por qué? Porque miren acá el 19 no hace nada, ni lo toca a Diego Villar, simple topetazo por eso la cara de sorpresa y de asombro en el banco de Oldrach. Se quedaba con uno menos el tomba y para colmo un minuto después a los 42 del primer tiempo va a llegar esta jugada. Centro al área, Ernesto Garín toma de la remera a Chilola Romero a Penitas y se deja caer el mediocampista, compra al árbitro a Val. Nos quedamos con Sanguinetti en el banco, el grito es de gol porque el que se iba a hacer cargo de la falta es Mariano Mesera y le iba a cambiar por el segundo gol de Gimnasia. Acá está el remate pegado al palo derecho de Bañez, se iba el primer tiempo y el lobo se ponía 2 a 0. La última de la primera etapa la va a tener Borguelo, remate cruzado. Cesa bien en dos tiempos, rapidito al segundo tiempo porque iba a arrancar mejor el tomba con los cambios. El que lleva la pelota y desborda es el número 36 Ferreira. Centro atrás no la puede dominar Caruso, otro que ya había entrado. Y el que remata cerquita es el Zapito Encina. Miren, si le leen los labios soldrá, va a decir no se vuelvan locos porque se ve todo al A. Bueno, ustedes entendieron, la cuestión es que a los 9 minutos del segundo tiempo las cosas se iban a poner peor para los visitantes porque Agüero de derecha va a empujar hacia la red. Un centro es de la izquierda, lo cambia por gol el defensor, primer gol para él en el campeonato, atajada de Cesa y pedido. Ya está pensando en el clásico la gente del tripero de la próxima fecha frente a estudiantes. Gimnasia quería salir jugando, se la regaló a Banacaruso, zurdazo del delantero. Pega en el palo, se salvaba el Lobo Platense del descuento. 24 del segundo, cuida soldado Sanguinetti para la próxima fecha. Por eso Tete González deja la cancha y le da un abrazo al entrenador. Otra para el Lobo que seguía atacando a Villar de afuera. Remate muy cerca y sobre el final va a llegar con peligro Godoy Cruz. El que se mete en el área de los ponchosos es Caruso y el que se va a perder un gol increíble de cabeza es Figueroa. Pero va a tener revancha el número 14 porque la última jugada del partido se va a meter en el área. Y con este zurdazo que se desvía mal donado va a conseguir el descuento para el tomba. La cuestión es que Gimnasia volvió al triunfo, sumó de a tres, muy importante. Y ya está pensando en el clásico con estudiantes. ¿Esto era lo que necesitaban? Sí, necesitábamos un triunfo tanto para nosotros como para toda la gente. Especial, ¿no? Por la semana que vivieron. Sí, sí, vivimos una semana muy especial por suerte de este triunfo. Bueno, ahora se viene el clásico. Ahí ya lo he dicho todo. Cuando me voy a ir del club, me voy a ir porque yo lo voy a decidir. Y sé con la gente que trabajo, como los dirigentes. Que se queden tranquilos, que no hay ningún rumor. El rumor lo voy a ver yo propiamente cuando me tenga que ir. Era un triunfo que necesitábamos y era un poco lo que con los jugadores habíamos hablado. De salir a buscar este triunfo, creo que lo salimos a buscar, lo logramos. Y sin duda que de aquí en más aquí pasamos lo que viene. Y lo que viene es el clásico que para nosotros es muy importante. Lo dijimos aquí cuando se habló de la... Cuando en realidad presentó la renuncia a Sanguinetti. Y en una gran y particular movida de los jugadores de gimnasia. Lo casi intimaron a que se queden. Parece que fue una muy buena decisión del plantel de gimnasia. Y que habla además de lo consustanciado que están con su idea. Y por eso aquí entendemos, por supuesto, que los tiempos de futbol argentino son cortos. Pero nos parecía injusto lo que iba a pasar con Sanguinetti. Porque si uno ve cómo ha jugado gimnasia, ataque y más allá de lo que puede ser la cosecha de puntos. Está claro que el plantel y el entrenador dialogan y hablan el mismo idioma. Y estaba claro que en algún momento los resultados iban a llegar. Me parecería injusto que se tome como parámetro el clásico del domingo. Si gane o se pierda, por lo que parece expresar el equipo Sanguinetti, creo debería seguir siendo el entrenador. Boca arrancó un buco.